Hola familias, son de clase de cursales, de la clase 4A. Es cuñera canción Madre Tierra, para que se ha dado amor. Es muy divertida y también para que parta de la alegría de la vida. Es cuñera canción Madre Tierra, para que se ha dado amor. Es cuñera canción Madre Tierra, para que se ha dado amor. Es cuñera canción Madre Tierra, para que se ha dado amor. Amor, 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 amor es tu madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de cosas buenas que el de la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de cosas buenas que el de la vida. ¡Eh, eh, 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 Amor, amor, amor de mi madre tierra. Oye, abren tus ojos. Mírate a ir a disfrutar con los amores que tienen la vida. Abren tus ojos, mírate a ir a disfrutar con los amores que tienen la vida. Abren tus ojos, mírate a ir a disfrutar con los amores que tienen la vida. ¡Oye, abren tus ojos!